Mira que criminales y charroneros se le cae en un charco de agua el chicharro y lo está recogiendo para vendérselo a uno. Un asesino sin guantes. Sí, en el charco y lo está recogiendo. ¿Pasa por el lado sí? Ella le va a arreglar yo a la venta. Gracias. 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 Gracias.